En una jugada maestra de la cual no puedo dar mayores detalles, ingresé a la fiesta de la gala. Y ahí estaba todo pasando, lo pasaba en Chancho, sobre todo Estefano Masú, que en exclusiva me contaría que andaba de lo más comunicativo con Carlita Ochoa. Estas imágenes no las tiene nadie más que nosotros. Miraditas por aquí, risitas por allá, bien cocorocos. ¿Para qué estamos con cosas? Claro que el mejor momento se vivió minutos después. Porque así como Montaner emocionó a todos con su presentación sorpresa al inicio de la gala. En el último lugar del mundo, luego de la cordillera, escondería las palabras de mis poemas si te fueras. Rick Astley no quiso quedar atrás y enardeció el ambiente cuando movido por la música decidió subir al escenario y cantar con la banda en plena fiesta. ¿Para qué está? ¡No! Ahí estaba yo bailando con el Rafa, la Carola, el Puy, el Timon. Puros amigos, ¿me entiendes? Fue una noche redondita. Y a eso de las cuatro de la mañana nos fuimos a acostar con la certeza de haberle mostrado todos los detalles más sabrosos de una noche cargada de glamour.